Bueno, generalmente cuando la gente piensa en fútbol siempre suele pensar en el fútbol El señor pero hay muchísima cantera y si yo les digo que el club deportivo San Roque Una de las categorías que es la primera bebés lo ha conseguido toda esta temporada Créanme porque así ha sido Ahí tienen de fondo un montonazo de copas con los chicos ahí representando todos los logros Y aquí tenemos al técnico de la categoría bebés que es Miguel Berlanga Ha sido jugador del club deportivo San Roque pero se han cargado desde hace ya Creo que son dos temporaditas de la categoría bebés Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros A ustedes Miguel, este año ha sido espectacular ¿Qué has hecho con los chicos? Bueno, ¿qué hemos hecho? La verdad que se lleva un trabajo muy bueno con ellos Y ya el año pasado se formó este grupo Y ya el año pasado también fueron campeones de ligue y de copa Y bueno, este año lo cierto es que al ser de segundo año la diferencia pues ha sido bastante más grande Y también bueno, pues nos ha permitido competir en otras categorías superiores Pero es que no solo han conseguido la liga y copa han conseguido un montonazo de premios Cuéntanos qué es lo que estamos viendo porque son muchísimas copas Y todas son representativas de esta temporada Sí, son todas, ¿no? Ahí pues por reseñarte alguna así digamos más por importancia Evidentemente la de en medio que es la copa de la liga La que está justo a la izquierda pues la copa de Andalucía Porque han sido campeones de Andalucía de clubes Que yo creo que para eso creo que es el logro más grande que han hecho este grupo de niños Y creo que el club es la primera vez algo digamos histórico por llamarlo de alguna forma Después tiene la justo a la derecha que es la del trofeo internacional de Puntambría Que participan en equipos pues Ménate Atlético de Madrid, Málaga Y entre el cuadro de campeones que estaba Betis, Málaga, Sporting de Lisboa Pues estaba San Roque también Creo que es algo muy importante para el club y para el pueblo Otra copa también muy importante es la de Marbella Y como no la de casa, ¿no? Que es la del trofeo Barberán Que bueno, que por lo menos en nuestra categoría hicimos que se quedara aquí también Histórico que no ha perdido ni un solo partido Ni un solo encuentro han perdido pero no solo en liga Sino en toda la temporada La verdad que ya te digo Son niños que juegan con una ilusión tremenda Aunque ahora aquí está reflejado el tema de haber ganado títulos y demás No trabajamos para eso ni muchísimo menos Trabajamos para que ellos aprendan a jugar Para que se vayan introduciendo en el mundo este del fútbol Y sobre todo, pues mira, que formen un grupo no solo los niños Sino los padres han formado un grupo estupendo y muy muy bueno Que al final pues se viene reflejando en eso Y aparte estoy viendo que estás fomentando también la educación dentro del deporte Que es muy importante, ¿no? Dentro del fútbol, el saber comportarse y demás Pero, ¿qué le has dado a ellos? No, yo por ponerlo de alguna manera soy un poquito el que mete mano madura Aquí Ale es el que al final termina sobre todo bregando con ellos casi todos los días Porque, digamos, está más cercano Pero sí es verdad que, bueno, los ves a ellos Y tú mismo te contagias del espíritu con el que tienes Y con las ganas y la alegría que traen todos los días a entrenar Y bueno, al final ellos están ahí delante de una copa Pero les preguntas y ninguno sabe ni lo que han ganado Ellos se dedican, juegan, dan todo lo que tienen y más Y se van y fuera Y al siguiente día si le metes a otro torneo, otro torneo juegan Cinco años tienen, para seis, ¿no? Tienen, la mayoría son de segundo añito Ya el año que viene son pre-bejamines Quitando, pues bueno, Aitor y Ismael Que sí se mantienen el año que viene son cinco añitos El resto tienen ya seis años ¿Cómo ha sido el día a día? ¿Cómo trabajáis con ellos a nivel de entrenamiento? Porque claro, estamos hablando de chiquillos No estamos hablando de un chaval con 18 años No, hombre, hablamos de que son niños que están empezando ahora mismo O sea, que el que quiera enseñarles a estos niños a colocarse en un campo A que trabajen tácticamente, además, está equivocado Son niños muy pequeños Que lo que hay que hacer ahora mismo es Sobre todo fomentarle un poquito el tema de psicomotricidad Que sepan moverse, que sepan coordinarse y demás Lo que pasa es que estos vienen ya con eso muy, muy adelantados Y es un paso muy importante que tenemos ganado Entonces, es mucho fútbol que jueguen Que se familiaricen lo máximo posible con el fútbol Y con los compañeros y que se diviertan Sobre todo que se diviertan Si a estas edades no se divierten Tenemos un problema Eso es lo más importante Bueno, estamos hablando de que este club deportivo San Roque Bebé Quizás como la Roja en la época que consiguió dos Eurocopas y el Mundial Se ha dado, digamos, un equipo entre sí que se entiende A la hora de los partidos, pese a su corta edad Sí, la verdad que sorprende mucho Porque es cierto que hay mucha gente que han estado de equipo muy importante a nivel nacional Que han estado viéndolo y demás A pesar de la edad que tienen Que es algo que te sorprende mucho a esta edad Y ya estén viendo niños Pero lo cierto es que sorprende mucho verlos de jugada Porque juegan en el campo con un desparpajo Y una forma de tocar el balón Y con una intensidad y unas intenciones que no es lógica O el propio balón que tienen Y aparte de que el club, como hemos dicho antes Tiene una suerte enorme por haber tenido Vamos, tener una cámara mismo de 7, 8 futbolistas De ese nivel, por llamar de alguna manera Son 12 los que forman el equipo en sí, ¿no? Sí, son 12 futbolistas Como ves ahí, ya te digo 10 pasarán el año que viene Serán pre-Bezamines Y 12 quedan en BB Bueno, el segundo entrenador Alex Romero, por lo menos que esté aquí con nosotros Porque también eres artífice de estos logros Iván Y está fundamental con nosotros Bueno, vamos a empezar por Iván Tú, ¿de qué te encargas tú? Yo Pues la verdad es que no lo sé Él nos ayuda mucho Tú nos ayudas mucho, ha dicho Miguel Berlanga ¿Cuál es tu cometido aquí en el San Roque? Pues... Él viene acá con los niños Él es jovencito Es jovencito y claro Al ser jovencito pues Los niños les tienen mucho respeto Juegan con él Y querido o no Para nosotros nos hace un trabajo sucio Que es el control Lo parece que no Una tontería Pero él está siempre ahí con él Y es un niño que tiene unas ganas enormes De aprender y de jugar Y bueno Que con esta edad Muestre esa afición por el fútbol Es para quitar su sombrero Se lo contagia a los mismos chavales Ale, ven para cambre Ale ¿Cómo os compagináis Berlanga y tú A la hora de los entrenamientos? Bueno, la verdad que A Berlanga le cuesta bastante Puesto que Jugando fútbol en la vecina Pues... Me encargo yo un poquillo más Se puede decir de los entrenamientos Tú eres más la cabeza visible Por las circunstancias De él Porque sigue siendo Jugador senior En otro equipo y demás Pero bueno Lo lleváis más o menos bien ¿Cómo os hacéis para salir fuera? ¿Sales tú? Bueno, la verdad que Lo llevamos bastante bien Suele venir No es que no venga Vamos Pero bastante bien Y a los partidos Lo asistís siempre Vamos Se encarga de Mover los horarios Y también un poquillo Para poder asistir La verdad que nos ha ido bien Durante estos dos años No ha habido ningún problema Bueno, ¿cómo ha sido la sensación Para ti este año? Que ha sido fabuloso Impresionante He disfrutado como uno más De ellos Lo que te transmiten Estos pequeños Es enorme ¿Y cuánto tiempo llevas tú Entrenando bebés? Porque yo sé que Mínimo dos temporadas Estas dos Con Miguel Y la verdad que Con ganas Que empiece la siguiente ya Pues vamos a conocer A ellos de cerca Bueno Vamos a empezar por Por este chavalito Que se llama ¿Cómo se llama? Manuel Manuel ¿Qué copa es esta, Manuel? Miguel Pues esta Es del campeonato De Barbate Fueron también campeones Allí en Barbate Bueno, vamos a preguntarle a él Vente conmigo aquí Tú eres todo un portento Me han dicho, ¿no? Jugando al fútbol, ¿no? Sí ¿Este año qué? ¿Qué habéis conseguido? Un montonazo de copas, ¿no? Sí Bueno, tú de qué juegas En el San Roque Delantero Tú eres delantero Y has marcado muchos goles Sí ¿Cómo cuánto? ¿Tú te acuerdas? No ¿Te das corte la tele? Sí Siguiente ¿Qué se llama? Nico Nico ¿Qué copa tienes tú? De Barbate ¿De Barbate también? También de Barbate Bueno, Nico ¿Qué edad tienes tú? Seis años Ya has cumplido los seis años, ¿no? Coge la copa si quieres la mano Y la enseña a la cámara ¿Qué es lo que más te ha gustado este año? Los torneos Los torneos ¿Y no te ha cansado tanto partido Para arriba, para abajo, ¿no? No ¿Cómo te lo has pasado? Bien Pues muy bien, Nico Muchísimas gracias Vamos con el siguiente Que se llama ¿Cómo te llama tú? Ismael Ismael ¿Qué copa tienes tú? Chiclana Chiclana ¿Tú te acuerdas De todos los partidos Que tú has jugado Y todo eso, ¿sí? Sí No habéis perdido ni uno, ¿no? Ni uno ¿Y tú de qué juegas? De San Roque Tú juegas en San Roque Pero de ¿De qué posición juegas tú? Tú No te acuerdas ahora, ¿no? Delantero Sí, ahora delantero Y tú Se me ha olvidado preguntarte, Nico ¿De qué juegas tú? De medio campo Medio campo Bueno ¿Y goles cuántos? Muchos Muchos, ¿no? No te acuerdas ya ni del número Coge la copa en la mano, si quieres Y se la enseña a la cámara ¿Vale? Pues muchas gracias ¿Y tú cómo te llamas? Sergio Sergio ¿Qué copa está tan grande? De Marbella ¿Está la copa de Marbella? Ahí está Bonicap Marbella 2017 ¿Tú qué edad tienes? Seis años Ya has cumplido también los seis años, ¿no? ¿Y de qué juegas tú? Defensa Tú eres defensa Me han dicho que eres muy bueno Defendiendo, ¿no? Sí ¿Le han marcado muchos goles al San Roque este año? Sí No, ¿no? No El San Roque ha marcado muchos goles, ¿no? Sí Pues muy bien Te lo has pasado bien, ¿no? Sí Estupendo Pues vamos con el siguiente Que se llama Gaby Gaby ¿De qué juega Gaby? Centro del campo Centro campista ¿Y cuál es la copa que te han dejado para que muestres? Esta, ¿no? Bueno, estas dos Esta es... Vamos a ver La de Casares Trofeo de Casares ¿Cuántos partidos has tenido que ir fuera? ¿Un montonazo? Sí ¿Y cómo te lo has pasado? Bien ¿Qué es lo que más te ha gustado de este año? El torneo El torneo, ¿no? Muy bien Bueno, aquí tenemos... Yo creo que es la copa de liga, ¿no? Esta es la copa de campeón de Andalucía Ahí está Está viendo nuestros... Nuestros telespectadores Y vamos a seguir con más copas que tenemos aquí Esta es la de la liga Esta es la copa Habéis conseguido ser campeones de liga ¿Tú cómo te llamas? Aitor Acércate, Aitor ¿Cuántos años tienes? Cuatro ¿Que tú tienes cuatro años nada más, ¿eh? Sí ¿Y tú de qué juegas? De delantero ¿También eres delantero? ¿Y tú has marcado goles? Nueve ¿Has marcado nueve goles? No veas, ¿no? ¿A ti te va a fichar el Real Madrid? Sí ¿Tú qué quieres ser de mayo? ¿Seguís siendo futbolista? Sí ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí ¿Qué copa tienes tú aquí, entonces? ¿La de liga? Esta es la tuya Esta es campeón, oro, bebé Punta, hombría Huelva Qué bien ¿Tú te acuerdas de todos los partidos en que has jugado? ¿Cómo ha quedado el San Roque? ¿Ha ganado todo? Sí O sea que San Roque no ha perdido, ¿no? No, no ha perdido Muchas gracias Y aquí está Manuel Berlanga, ¿no? Sí Manuel es el hijo de el entrenador, ¿no? ¿Es difícil que tu padre sea el entrenador contigo? ¿Te regaña mucho? No ¿Se porta bien contigo? Sí ¿Cuántos años tienes tú ya, Manuel? Seis Ya tienes seis, ¿no? Muéstrame la copa que tienes delante de ti La de Estepona ¿La de? Estepona Esta es la de Estepona ¿Te acuerdas tú de los partidos en que has jugado este año? De todos ellos y de cómo ha quedado el San Roque Sí ¿En qué posición juegas tú? De lateral De lateral ¿De lateral, izquierdo o derecho? Izquierdo Muy bien Bueno ¿Y tú de mayor, que es futbolista también? Futbolista Bueno, me han dicho también que eres un portento, ¿no? Sí ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Los torneos Está deseando de que empiece la temporada del año que viene, ¿no? De la próxima temporada, ¿no? Sí Muy bien Pues muchísimas gracias, Manuel Siguiente, que se llama Álvaro Álvaro, ¿cuántos años tienes? Seis Ya tienes seis años, ¿no? Muéstrame la copa, por favor, Álvaro ¿Y esta cuál es? Yo que sí De Casares Fase de grupo de Casares Vale ¿Qué es lo que más te ha gustado de este año? Los torneos Los torneos también, ¿no? Cuando tú entras al campo ¿Qué sensación te da? ¿Qué es lo que sientes? ¿Te gusta el fútbol como para dedicarte al fútbol ya cuando seas mayor? Sí ¿Sí? ¿De qué juegas tú? De... Por la banda derecha Por la banda derecha Muy bien ¿Has marcado o no has marcado? Sí Creo que aquí todo el mundo ha marcado goles, ¿no? Porque creo que habéis marcado unos 200 goles por lo menos Este año, una barbaridad, ¿eh? No va todo el mundo hablando de vosotros ¿Y tú cómo te llamas? Aitor ¿Tú eres? Portero El portero ¿Tú eres el primer portero? No ¿Tu compañero es el primer portero? Vale Jugáis los dos, ¿no? Jugáis indistintamente Jugáis... Que os vais turnando Bueno, ¿qué copa es esta? De San Roque Esta es la de San Roque Vamos a mostrarla A ver Segundo trofeo Javier Barberán Categoría beber Primer clasificado También la habéis ganado, ¿no? Sí ¿Pero qué es lo que habéis hecho entre todos? ¿Qué hacéis? ¿Para ganar tantos partidos? Porque vamos Vosotros habéis hecho historia ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis buena relación entre vosotros? No sé Es que soy muy bueno y punto, ¿no? Sí ¿Y tú has parado muchos goles? Sí ¿Te gusta mucho ser portero? ¿También te gusta jugar y marcar, por ejemplo? Las dos cosas Las dos cosas, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias ¿Cómo te llamas tú? Daniel Daniel, coge la copa, por favor ¿Cuántos años tienes, Daniel? Seis ¿Y tú de qué juegas? Defensa Tú eres defensa ¿Y tú has defendido bien a capa y espada al San Roque? Sí ¿Le has metido muchos goles al San Roque? No, ¿no? No Hemos sido nosotros, ¿no? Sí ¿Qué copas hechas? Vamos a ver Es Ayuntamiento de Estepona Esteponense Torneo Semana Santa ¿También campeones, no? Sí ¿Y este año qué es lo que más te ha gustado de la temporada? Los torneos Los torneos también, ¿no? ¿Y tú no te sientes cansado de haber jugado tantísimo? Porque habéis jugado muchísimo No No O sea que tú desayunas bien Tú comes bien ¿Eh? Tú haces caso a tus padres y te comes la comida ¿Eh? Y eso te da fuerza, ¿no? Sí Bueno, ¿y tú qué le dirías a un niño que quiere ser futbolista, por ejemplo? ¿Le das ánimos para que sea futbolista y juegue y disfrute? Sí Pues muchas gracias Aquí está el otro de los porteros que se llama Joel Joel ¿Cuántos años tienes tú? Eh, cinco Cinco años Vamos, esta es la copa de antes Esta, cógela ¿Memorial? Sí ¿Cuál es? Olivillos La de Olivillos ¿También la habéis ganado? Sí Entonces, ¿cuántas copas hay aquí, no veas? Eh, trece No veas ¿Y tú? ¿Te gusta ser portero? Sí ¿Más que jugador? Sí Aunque echa de menos el jugador también Sí Pues muy bien, muchísimas gracias a todos Yo me alegro muchísimo por vosotros Que soy Soy unos fenómenos jugando al fútbol Bueno, pues no veas lo que han conseguido este año, ¿no? Se cortan, pero bueno, lo suyo es jugada, ¿no? Sí, son demasiado pequeños Yo creo que, como te he dicho antes Ellos no son conscientes de nada Y ahí lo ves Que ellos te dicen que lo mejor son los torneos Y que si quieren seguir jugando, ellos siguen jugando ya Lo que pasa que, bueno Que los padres, los pobres Tienen encima ya muchísimos kilómetros Y necesariamente también desconectar un poco Bueno, ellos, ¿cómo llevan el tema de las reglas dentro del fútbol? Porque es algo complicado Como para un senior ¿Cómo van aprendiendo eso? Ellos saben perfectamente cuáles son las reglas Incluso ya este año empiezan a trabajar también con el líder fuera de juego Y también se... Ya el año pasado empezamos un poquillo a trabajar con ese tema Porque también jugamos el año este que ha terminado partidos con el equipo superior y demás Para que ellos se vayan acostumbrando a la categoría y demás Y bueno, por lo demás ellos saben perfectamente todas las reglas de fútbol Son niños que están todo el día viendo fútbol en sus casas Y que lo llevan dentro Con el tema de compaginar con el colegio, ¿bien, no? Bien, bien La verdad que no hay ninguno que sea rebelde ahora mismo Por lo menos hasta el momento Pero bueno, al mismo también son demasiado jóvenes También esto les ayuda, ¿no? Con el tema de la disciplina, ¿no? De ir, vamos, aprendiendo una serie de valores Que también se pueden aprender valores dentro del deporte El deporte lo primero que te enseña es a llevar un... Digamos una disciplina como tú dices A llevar unas normas A saber comportarte dentro de un grupo A exigirte, aunque sean pequeños Pero ya a esas edades también te empiezas a exigir Y es bueno porque le crea unos hábitos que son muy positivos Ya no solo a nivel deportivo Sino a nivel de su vida diaria Bueno, yo sé que tú eres muy humilde Pero yo lo voy a decir 200... no, o más 200 goles este año Eso es una barbaridad Es increíble Y ahí, vamos, en la liga habéis quedado con muchísima diferencia con respecto al segundo, ¿no? Sí, la verdad que bueno Que en estas categorías yo soy partidario de que no deberían de contabilizar el tema de los goles Porque al final el año pasado no ocurrió Que estuvimos peleando, eran de primer añito y estaban peleando por ganar la liga La ganaron, pero por diferencia de goles Y creo que fomentas algo en estas edades que no es lo correcto ahora mismo No creo que niños con 5 o 6 años tengan que estar pendientes a ver quién mete más goles Creo que lo que deben de estar centrado es en aprender y en divertirse con los compañeros Pero bueno, la verdad que sí es cierto que este año Al nivel de número es una auténtica burrada Y bueno, pero ahí están Bueno, digamos que ellos se han dedicado a jugar y se han topado con eso, ¿no? Digamos que se ha dado, como decíamos antes A un equipo que se ha entendido muy bien Y al final han ido a jugar Y han ido más allá Sin pretenderlo y han conseguido lo que han conseguido, ¿no? Sí Nosotros en ningún momento Hemos pretendido nada de Ni mucho menos de ya ganar Igual que el año que viene pues tampoco se pretenderá nada Simplemente lo que intentamos es Desde lo poquito que podamos saber Intentar transmitirles a ellos Sobre todo eso Las ganas de jugar fútbol Y de venir aquí y de aprender lo poquito que podamos enseñar ¿Los veremos jugar ahora? Bueno, si les sueltan un balón seguro que se hartan a correr Pero bueno, ya te digo Son niños que no tienen fin Han estado jugando torneos en Córdoba, en Huelva, en todos lados Entonces Andalucía ahí terminan de jugar un partido Y siguen jugando ellos a su cuenta Y no paran Y bueno, ya te digo Son niños que, bueno Tienen la suerte del club de haberle salido así Y les sale, lo llevan dentro Y hay que aprovecharlo Alex y Miguel Muchísimas gracias por este hueco que nos habéis dedicado Para mostrarnos al Club Deportivo San Roque Bebé Campeonazo, no solo de Liga, de Copa De muchísimas competiciones que han jugado este año Y nada, que siga así el trabajo dedicado a los niños Sobre todo, ¿no? Por fomentar el deporte sano Y si se consigue, lo que se ha conseguido este año Muchísimo mejor Muchas gracias Muchas gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes